Hola, mi nombre es Nami Lucero y voy a cantar la canción de No One de Alicia Cakes. En la canción de No One de Alicia Cakes. En la canción de No One de Alicia Cakes. En la canción de No One de Alicia Cakes. En la canción de No One de Alicia Cakes. En la canción de No One de Alicia Cakes. En la canción de No One de Alicia Cakes. En la canción de No One de Alicia Cakes. No One de Alicia Cakes. En la canción de No One de Alicia Cakes. En la canción de No One de Alicia Cakes.